Muy buenas gente, yo soy Tolic, aquí estamos un nuevo video para este canal y esta vez en un minimapa CTM de Minecraft Bedrock llamado Omega Digents Y bueno, este minimapa me ha interesado bastante, me lo acabo de encontrar en la pagina de MSPet Por lo que vamos a jugar un poquito de este minimapa para ver como es esto, como es la dificultad y pues algunas cosas Así que bueno, vamos a jugar, no me voy a enrollar más Muy bien chicos, empezamos este minimapa, vamos a agarrar esta armadura Aquí hay un libro que dice, bienvenidos a Omega Digents Y dicen las reglas, no romper bloques, no usar hacks, jugar con dificultad normal o difícil, no usar testor pack Cuando morimos, tenemos que borrar este mapa y volver a descargarlo Al menos que ya lo tengas en la carpeta y todo esto para que sea más fácil No remover el mundo con las texturas o pues algo así Y el objetivo es de conseguir todas las lanas, la lana blanca y la lana negra y todo esto Así que bueno, pues yo me voy a agarrar estas cosas Así de esta manera, para hacerlo más fácil Posible salpicadura, bueno no nos sirve para nada, pero nos sirve para, creo que para el esqueleto No, este me va a matar creo, lo más probable Cuidado con el esqueleto Ok Creo que tenemos que escapar de ellos, creo, no sé No me eche yo mismo Tenemos aquí Palanca, ok Nos vamos por el otro lado Y bueno chicos, estamos jugando en la dificultad difícil para que Para que yo disfrute esta experiencia Y aparte estoy jugando en brillo a 25 Para que sea un poquito más difícil y todo esto Ok, ya lo matamos Venga, venga, venga Son bastantes, me voy a morir Oh, va a estar un poquito difícil el minimapa Porque son esqueletos rapidísimos Por lo que, bueno Vamos a dar el siguiente intento Segundo intento Nos vamos así Yo creo que, ah, ya sé para qué sirven las telarañas Se me había olvidado usarlas mucho antes Cuando estaban los esqueletos withers Eh, uy, cuidado con estos No me quiero morir Ay Está muy bien No, no hace caso, no hace caso Vamos a morir Ah Eh, mira, estoy rompiendo un bloque Ah, bueno Yo creí que ahí se iba a romper De aquí deberíamos usar la velocidad Pero, a ver, no sé para qué servirá la calavera de wither Pero creo que es para camuflajearse Cuidado con estos Con estos Ah, muero Ah, ah, ah Si no fuera por el wither Eh, hubiera estado Eh, perfectamente bien Espara Espárale Eso es Pero a mí, ¿qué? A mí me dio No, es impresionante O sea O sea, tipo le disparó Se volteó Y luego regresó hacia mí Esto para acá, esto para acá No No, es que me traen los dos zombies al mismo tiempo Uno para acá a la izquierda Y otro para la derecha Vamos con este intento Vamos esto Esto para acá Y esto para acá Muy bien Vamos esto Ahí 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 está Ahora Mira, mi objetivo es que este esqueleto ataque al otro A ver si puedo Que lo ataque Ataca, ataca Tengo un poquito Solo uno Uy Por poco Ahora vamos esto Muy bien Voy a matar el esqueleto Quiero matarlo Quiero matarlo Que se disparen Que se disparen Que se disparen Con dos corazones ¿Crees que sobreviva? No, no creo La verdad Vamos a lanzar la poción Vámonos Vámonos Ahí está Corremos Cuidado, cuidado Agarramos la velocidad No, no fue Lo suficiente Para que Me diera el efecto Uy Uy Bastantes No Pues si me ataro Ya estamos a casi Ya estamos casi Uy, mi empuje Gracias Tenemos una poción De lentitud Vengan, vengan, vengan No, salta uno Vale, vale, vale Vale, vale Ya lo tenemos GG GG Ahí está Hemos completado Este minimapa Uff Bueno, pues la verdad Este minimapa Me ha encantado O sea, yo no me esperaba La La dificultad O sea, tipo Yo creí que iba a ser tan fácil Porque Veía pocos Este, mobs Y yo atacaba Uno de ellos Y no Tenían bastante vida Y tenías que hacer unos Una técnica Para taparles con una telaraña O Una lentitud O que ataque A tal mob Y todo esto Y etc Hay bastantes Maneras de Sobrevivir Y todo esto Y la dificultad Me encantó La verdad Es la primera vez Que juego Un minimapa Tan cortito Como este Pero la verdad Es que me gustó Espero que les haya gustado Este video No olviden suscribirse Darle like Y compartir con sus amigos Y muchas gracias Por todo el apoyo Que les agradece bastante Así que nada chicos Les voy a regalar Unas galletitas Y nos vemos En un próximo video Y hasta otra Chau chau Galletitas Galletitas Coman Chau 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 Chau